Por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Mateo 24 12 Un aspecto de la señal que dio Jesús sobre la conclusión del sistema de cosas, fue que se enfriaría el amor de la mayor parte. Los judíos del siglo I que decían ser el pueblo de Dios, dejaron que su amor se enfriara. En cambio, la mayoría de los cristianos de ese tiempo estaban muy activos declarando las buenas nuevas acerca del Cristo y mostraban amor a Dios, a sus hermanos y a los que no eran cristianos. Pero algunos permitieron que se enfriara su amor. Jesucristo, ya en los cielos, les dijo a los cristianos del primer siglo que vivían en Éfeso. Tengo esto contra ti, que has dejado el amor que tenías al principio. Revelación 2 4 ¿Por qué les pasó esto? Una razón podría ser que les influyera el mundo, centrado en perseguir los deseos de la carne. En fin. Gracias por ver el video.